Ya, perdón, ya regresé, no sé qué pasó, pero resulta que me reportaron el video ahorita y pues como me reportaron el video, resulta que me lo finalizaron. Entonces, bueno, pues, como les comentaba, vamos nuevamente. Bueno, hablábamos de esta parte de los asesinos seriales y pues no solamente asesinos seriales, sino cualquier tipo de persona que pueda cometer algún acto atroz, en este caso homicidios, y que pues obviamente sean llenos de crueldad en este sentido. Hace muchos años, como no había tantos avances científicos, como yo les decía, pues no se les daba esa importancia al comportamiento humano y al estudio en sí del cerebro ya hablando como tal en su funcionamiento y en el comportamiento humano. Y pues muchas veces había delincuentes o criminales en este sentido, que pues eran recluidos en pabellones psiquiátricos por el comportamiento o muchas veces eran sentenciados a muerte o a cadenas perpetuas en prisiones pues muy inhumanas. Hasta la fecha pues se está dando esta cuestión, ¿no? Es decir, pues son procesados los homicidas dependiendo en este sentido del tipo de homicidio y con las agravantes que, más bien con las agravantes o atenuantes con que hayan cometido estos actos delictivos, ¿no? Ahora, yo les comentaba, más o menos a partir del 1993, 1994, pues resulta que se empiezan a hacer estos estudios ya genéticos como tal ¿Y qué pasa? Bueno, pues resulta que estos estudios genéticos lo que hacen es que estudian más el funcionamiento pues obviamente del cerebro como tal y pues obviamente de estas cadenas cromosomáticas que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Ahora, en este sentido, pues resulta que ahora los psiquiatras, pues los neurólogos, los endocrinólogos se apoyan, como yo les decía, en estas cuestiones, ¿no? Bueno, ellos se apoyan en este sentido, en estos estudios, en esta ciencia, porque es una ciencia como tal y obviamente es una especialidad para ver cuando una persona pues obviamente presenta cierto tipo de comportamiento, seguir descartando desde enfermedades genéticas y cualquier otro tipo de enfermedad y entonces cuando se hace eso ya se le da un tratamiento como tal en este sentido psicológico, ¿no? O de acompañamiento como tal. Ahora ya no es un tratamiento psicológico como tal, se le llama un tratamiento de acompañamiento para que de esa manera pues obviamente las herramientas que te da un psicólogo, que te da un neuro... un psicólogo... un psicólogo... un psicoanalista, perdón pues te sirvan a ti y tú las puedas ir empleando para que no dependas siempre de un psicólogo porque pues obviamente eso tampoco es correcto en este sentido Entonces, en esa tesitura, bueno, pues la médica y obviamente en este sentido la ciencia genética pues ayuda mucho a estas cuestiones, ¿no? Ahora bien, como yo les decía, aquí hay temas complejos, temas que hasta la actualidad mucha gente no entiende y en este sentido muchas personas pues siguen incrédulas en la cuestión de que si efectivamente existe lo que ahora se conoce como el gen del guerrero y el gen del asesino porque pues dicen que no, que los asesinos se hacen si bien es cierto que los asesinos seriales o todos los asesinos killer como se les conoce en Estados Unidos y demás tienen comportamientos consecutivos que pueden ser continuos o discontinuos pero que tienen comportamientos o patrones en su comportamiento también lo es que la mayoría de... la mayoría, no todos La mayoría de los asesinos seriales, en su mayoría los asesinos seriales tienen un comportamiento en este sentido ¿Cómo es? Bueno, el comportamiento de ellos en la infancia muchas veces estos asesinos seriales resulta que tienen una vida llena de violencia o que en sus hogares viven violencia o que en la escuela o que en el trabajo pues viven violencia en este sentido, pues ¿qué pasa? resulta que cuando ellos viven tanta violencia psicológicamente van adoctrinando pues a sus neuronas a ese funcionamiento y obviamente psicológicamente se van acoplando a ese comportamiento lo van normalizando y obviamente es permisible en este sentido, hay asesinos seriales habrá... hola, hola, hola mi hermanito pues ojalá y te quedes al programa hoy estamos hablando también al pe y al orden mi hermano para cuando guste de el gen del guerrero y el gen del asesino tiene mucho que ver con lo que tú te dedicas tú te dedicas a la materia penal como tal ya tú, ya de lleno y llevas asuntos, híjole, tremendos y tiene mucho que ver con esto de si un asesino nace o un asesino se hace no sé tú qué opinas y quieras dejar ahí alguna acotación o tú qué pienses si un asesino serial nace o se hace como tal porque estos genes, les digo, este gen del guerrero y el gen del asesino luchan entre sí, o sea, luchan por predominar uno sobre el otro por eso es que existen diferentes comportamientos y siempre lo he dicho cada mente es un universo totalmente distinto, totalmente diferente al de todos sin embargo, aquí ya es una cuestión bien compleja ¿por qué? En la mayoría de los casos se dice que el 60 o 70% de los asesinos seriales ese es un porcentaje que se tiene a nivel internacional se dice que los asesinos seriales en su infancia y en su adolescencia o en alguna etapa de su vida han vivido algún tipo de violencia psicológica, económica, emocional, patrimonial sexual también y que pues por ende eso ha hecho que su comportamiento se normalice tanto en cómo ellos se manejan en ese núcleo que ellos a pesar de saber que están causando un daño para ellos es algo placentero porque es un modus vivendi dos teorías diversas me recuerdan los criterios de Rocio y Maquiavelo es que hay varias teorías incluso este tema tiene mucho que ver con nuestro queridísimo padre de la criminología César Lombroso digo, yo siempre me refiero a César Lombroso aunque ya hay muchos más porque él fue el que empezó a dar estos pies no sé si recuerdas el libro de Crimen y Castigo pero pues un libro que digo, a mí sí me lo hicieron leer en la universidad y tiene temas muy interesantes en esto pero ¿qué decía César Lombroso? que el asesino, que el criminal hombre, mujer, niño o persona ya de adulta o de la tercera edad debían de tener rasgos físicos como muy marcados es decir, una cabeza muy prominente con rasgos demasiado prominentes y que viene a lo contrario con muchos otros criminólogos psicólogos forenses, perfiladores que empieza a cambiar y ahora ¿qué te dice la genética? no solamente la psicología, sino también la genética uno decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo lleva a ser malo y el otro dijo que el hombre nace malo y la sociedad lo precisa a ser bueno híjole mira, yo pienso que es un poco de todo pero también la naturaleza nos juega híjole, crudamente, feamente y a veces hasta siento que la misma naturaleza nos orilla a todos los individuos a todos los individuos en general hacer algunas cuestiones en alguna etapa de nuestras vidas que ya después cuando lo reflexionamos dices, ¡ay! ¿cómo fui a hacer eso? ¿no? entonces, en este sentido mira, Maquiavelo, Tantorrecio tienen en parte razón en parte, no en todo pero también César Lombroso tenía razón en algunas cuestiones sin embargo, también lo ves que ya hablando genéticamente en esta cuestión de hablar del cerebro pues obvio, también tiene una explicación súper interesante y que a lo mejor dices bueno, pudiera ser que sí, pudiera ser que no pero la ciencia no se equivoca César Becari, criminólogo moderno hace un estudio del etiquetamiento social efectivamente, mira desafortunadamente el hecho de que hay una etiqueta social sobre el comportamiento y de cómo debemos de comportarnos altera obviamente nuestra ética personal y obviamente la moral de cada sociedad y la moral que nosotros aprendemos desde los padres desde la escuela desde el trabajo de las personas con las que nos rodeamos dice que la sociedad es quien pone etiquetas al hombre hombre en un estado normal ¿qué es un estado? yo y yo le pregunto porque yo siempre me he cuestionado y he cuestionado muchos colegas ¿qué es normal? ¿realmente qué es algo normal? porque lo que para unos es normal para otros no es normal y lo que podemos entender nosotros como normal para otros no es normal yo más bien me iría a esa parte de un etiquetamiento funcional yo estoy en esa parte irnos a ese etiquetamiento funcional obviamente dejando a un lado esta parte de clasismo social o de esta parte etiqueta de las clases sociales que sabemos que en las clases sociales está la baja, media baja la media, media alta y la alta ¿no? sin embargo en este sentido pues sí psicológicamente es lo socialmente permisible permisible ok permisible nos habla de incluso muchas lagunas ahora yo lo estaba viendo con un hermano que es es algo así como anormal es lo que no es psicológicamente permisible vamos de nuevo anormal normal en este caso sería algo funcional ¿no? psicológica sociológicamente ok sociológicamente entonces bueno ahorita vamos a esa parte porque fíjate que yo lo veía en sangre mazónica es un canal de un hermano también que pues en su momento yo he tenido muchas conversaciones con él y da unos excelentes tips él hablaba de esta parte de la permisibilidad ¿qué pasa? desafortunadamente dentro de esta permisibilidad actual ya no hay un control como tal y ya no hay esos valores y esa educación que se daba anteriormente siempre ha existido la delincuencia siempre han existido los asesinatos sin embargo pues obviamente antes muchas personas se detenían a muchas de estas cuestiones o incluso los asesinos seriales eran como como que su modus operandi era como más sofisticado que ahora efectivamente por eso ¿por qué? porque ahora ya la esta sociedad nueva y con estas nuevas generaciones pues obviamente para que no crezcan traumados según ya no debes de llamarles la atención ya no puedes darles una nalgada porque se van a traumar y en la época que estaba bueno de la que vengo yo de esa generación milenials y tú que es que yo yo estoy entre yo nací en en el 84 entonces yo estoy entre entre esas generaciones perdidas ¿no? en este sentido ¿qué pasaba? pues los padres eran más energéticos ¿no? enérgicos perdón los padres eran mucho más enérgicos en ese sentido y pues obviamente de una o de otra manera se te daban valores se te daban también costumbres pero también se te daba un criterio y se te enseñaba a respetar y los padres antes te ponían más atención aunque trabajaran ambos padres se te ponía más atención porque incluso los mismos maestros en las escuelas te ponían mucha atención y cuando veían que por ahí ya andabas inquieto o algo ya empezaba a fallar en tu comportamiento ¿qué hacían? mandaban llamar a los padres pues te hacían pruebas etcétera ¿no? ahora en la actualidad pues ya no pasa eso porque los padres con tal de quitarse un peso de encima de que ya los hijos no les den lata pues les permiten todo entonces permisible estamos hablando que estamos en una sociedad en la que pues realmente los valores ya no son importantes ¿por qué? porque dicen no es que hay que dejar que sean no se trata de eso voy a manejar saliendo del despacho pero me voy a escuchar no te ay muchas gracias mi hermanito te lo agradezco maneja con cuidado si puedes escucharme muchísimas gracias bueno pues también es entendible pero sobre todo que regreses a casa sano y salvo que manejes con cuidado si te encuentras a un loco déjalo pasar no le digas nada porque bueno entonces en esta cuestión que hablábamos de esta visibilidad pues entra esta parte el gen del guerrero y el gen del asesino el gen del guerrero pues obviamente lo dice quiere tener el poder sobre todo sobre todo el funcionamiento del cerebro y quiere tener el poder sobre todo o sea es decir de ti como persona ¿ok? sin embargo pues el gen del asesino también tiene muchas características que chocan pero cuando se combinan estos porque no son lo mismo parecen lo mismo pero no son lo mismo son similares y uno complementa al otro por eso es que en la antigüedad había asesinos seriales muy muy sofisticados que aunque tenían pues obviamente estas conductas delictuosas y obviamente llegaban pues al asesinato de las víctimas eran como muy sofisticados en su comportamiento ¿por qué? porque muchos de estos asesinos seriales de antaño pues obviamente tenían un gen en específico desafortunadamente por muchas cuestiones en la genética pues ha ido cambiando y ha ido modificando y viene otro cambio más en este en estos genes pues sí son genes y aparece otro gen que es el gen del guerrero había asesinos seriales que eran sumamente pasivos es decir asesinos seriales que vivían violencia en sus hogares y que eran personas muy muy retraídas en este sentido y que muchas veces no se manifestaban en comportamientos tan visibles que hicieran parecer que pudieran ser asesinos seriales o una conducta violenta había otros asesinos seriales que pues desde niños sí eran personas sin una empatía personas que les gustaba ver muerto un animal causarle daño a los animales disfrutaban haciéndole daño a las personas y que también muchos de estos asesinos eran solitarios o también eran sociópatas y no solamente psicópatas resulta que dentro de esta psicopatía de esta sociopatía y también pues obviamente de estos asesinos killer o asesinos seriales pues se mezclan estos genes antes no se tenía conocimiento de ahora de que ahora se tiene sobre estos genes antes pues a las personas se les trataba de locas de poseídas obviamente pues eran condenados a pena de muerte eran condenados a la silla eléctrica a la inyección letal a la horca o a cadenas perpetuas eran algunos pues ya cuando su agresividad era tanta pues sí eran separados de las poblaciones dentro de esos centros penitenciarios y pues obviamente los dejaban en un ambiente aislado había otros que eran llevados a pabellones psiquiátricos dentro de estas penitenciarias o dentro de esos centros de readaptación social y si no pues eran llevados a clínicas especiales de hospitales psiquiátricos especiales pues donde obviamente se les daba un tratamiento en específico entre comillas porque pues resulta que en la en la antigüedad o en años anteriores y lo hemos visto en muchas series de Netflix que aunque parecieran como muy ficticias y demás realmente pues eso era la realidad así era como se les manejaba si hacían trepanaciones en el cráneo se les daban shock eléctrico se les daban baños de agua helada o con hielo porque decían que eso regulaba el comportamiento la histeria y demás si bien es cierto que el cuerpo sí se puede regular o regula la temperatura cuando hay un cambio en fluidos y que hasta la fecha se siguen manejando esto también lo es que no en todos los asesinos o los criminales han funcionado en estos tratamientos que el 99% de estos criminales pues obviamente no funciona porque no solamente basta con regular entre comillas ese comportamiento o bajar el temperamento con estas terapias que se hacían de estos electroshocks o que se hacen todavía de esas trepanaciones de estos baños de agua fría que hasta la fecha lo hacen en hospitales psiquiátricos y que pues hasta en algunos casos pudiera ser inhumano o pareciera inhumano pero no funciona en su totalidad ¿por qué? porque si el cerebro no funciona adecuadamente así tú le metas todas las terapias alternativas que quieras pues obviamente si un neurotransmisor no se regula pues obviamente pues el cerebro no va a funcionar y ningún tratamiento te va a funcionar ¿qué pasa? en la actualidad sabemos que existen infinidad de grupos como alcohólicos anónimos del primero segundo tercero quinto octavo y no sé cuántos pasos más grupos de neuróticos anónimos porque cuando una persona explota dicen es que eres un neurótico a ver a ver si estoy estallando probablemente es inexplicable mi comportamiento de por qué estoy estallando o por qué es así pero te dicen vete a un grupo de neuróticos anónimos ahí vas o ahí van estas personas ¿no? ahí van con esperanza y muchas veces no tienen un mejoramiento o mejoran un poco y vuelven a un comportamiento igual o más agresivo ¿por qué? porque resulta que no están recibiendo el tratamiento que deberían estar recibiendo es decir hay medicamentos específicos y terapias muy específicas cuando algo en su cerebro no está funcionando una persona llamada neurótica o es decir muy explosiva tiene un problema físico un problema ya en el cerebro como tal cuando eres una persona muy ansiosa o tienes depresión también tiene que ver con algo emocional o psicológico ¿sí? sin embargo ya cuando tienes estos grados muy fuertes de violencia hacia ti mismo que es destructiva o que es destructiva hacia otros ya no solamente te está hablando de algo psicológico o de ser una persona violenta habla de que probablemente tienes una enfermedad ya en la psique como tal y que no se ha detectado muchas veces los alcohólicos los dependientes alguna sustancia ya sea alcohol cocaína marihuana y bueno marihuana no tanto pero lo que es cocaína heroína cristal y demás como el alcoholismo también como el tabaquismo resulta que no es solamente algo psicológico es porque en su cerebro no están funcionando bien esos neurotransmisores y esas enzimas no está funcionando correctamente el cerebro no está funcionando la glándula pineal y por eso es que no mejoran no mejoran realmente tienen entre comillas esos periodos de abstinencia cuando están en sus grupos o como de tranquilidad pero realmente no hay una mejoría y por eso hay esas recaídas porque porque no se les da un tratamiento adecuado es lo mismo con los asesinos killer o los asesinos seriales es básicamente lo mismo ellos son dependientes ellos están enfermos o sea son personas realmente enfermas no es nada más que están enfermas psicológicamente o que disfrutan porque si muchos de ellos por la dependencia que tienen pues obviamente empiezan a tener excitamiento placer al dañar a otros o al causarles daños extremos a sus víctimas porque es lo único que a ellos les hace sentir placer les hace sentir esa emoción pero pues ellos están enfermos no todos los asesinos seriales nacen hay algunos que se hacen pero es una mezcla de todo y no se hacen por la sociedad se hacen obviamente por la violencia que están viviendo o que en alguna parte de su vida la vivieron o que a lo mejor tuvieron alguna relación tóxica no todas las personas que hemos tenido una relación está yéndole pues obviamente hacemos esto ¿verdad? pero hay personas que pues obviamente se rompen porque son muy frágiles se rompen y pues su psique se trastorna sin embargo pues hay otras personas que ya desde el nacimiento traen esos genes y obviamente no se van a manifestar desde el nacimiento tienen que pasar periodos ya largos cuando viene una etapa ya de desarrollo mayor que es a partir de los tres años que ya empiezan a tener un poquito más de reconocimiento un poquito más de conciencia entre comillas y de identificación cuando ya se empiezan a manifestar todas estas enfermedades de la psique porque estas si son enfermedades de la psique el hecho de que hablemos ahorita yo les voy a ir a explicar ¿no? el cerebro cuando ya no funciona bien pues tiene problemas de la psique ¿sí? en este sentido pues obviamente hay enfermedades como la esquizofrenia lo que se conoce como la paranoia pues también lo que se conoce como tiene un nombre esta enfermedad la epilepsia porque hay diferentes tipos de epilepsia también es lo mismo no está funcionando bien el cerebro y algún gen alguna enzima algún neurotransmisor alguna sustancia no está funcionando bien y no está alimentando bien a nuestro cerebro ahora vamos a esta parte como yo les decía un asesino nace o se hace científicamente pues nos dicen que hay un gen que es el gen del asesino y otro que es el gen del guerrero ¿cuál es la diferencia de esquizofrenia y paranoia? esa es una muy buena pregunta mira no nadie me la había hecho ahorita te la voy a contestar digo yo no sé todo pero ya sabes que yo siempre le busco le burgo y todo aquí vamos a ver nos dice que la esquizofrenia fíjense es el trastorno que afecta la capacidad de una persona o de un individuo de pensar de sentir y comportarse de una manera lúcida es decir son personas que ya no están conscientes ay ay Miguel me mandas whatsapp o mensajes y yo estoy haciendo transmisión si le puedo decir a alguien de mis conocidos al Miguelón que por favor ahorita no que después por favor se los agradecería bueno es una persona que pues obviamente no está lúcida de su comportamiento no es consciente del comportamiento que está llevando a cabo para sí mismo y para con otras personas porque estas personas ya no son capaces de diferenciar lo que es la realidad y lo que es la ficción dice Abraham Calderón no lo cono tú no lo conoces el Miguelón trabaja en una de las salas familiares como personal bueno es como una especie de auxiliar de secretario de acuerdos entonces anda hoy muy dándome la talla el Miguelón pero ya hay algunos que por ahí si lo conoce tú no has tenido la oportunidad porque tú no vas a familiares a las salas entonces acá a lo que es Bellas Artes entonces se me había se había perdido andaba perdido este muchachón no sé qué onda con su vida pero hoy resurgió hoy se me hizo el aparecido y yo hoy entonces todo el día o sea de verdad desde las 11 12 de la desde las 11 de la mañana que 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 me llamo que te gusta cada media hora cada 40 minutos me ha estado mandando mensajes de audio mensajes normales me ha estado marcando y no sé dice saludos al Miguelón sí luego te lo presento cuando andes para acá mi hermano te lo presento es muy cotorro déjame decirte que el Miguelón es muy cotorro él no ha terminado la licenciatura en derecho pero pues obviamente él ya trabaja ahí conoce obviamente está como auxiliar de secretario de acuerdo ya te imaginarán los acuerdos nada eso sí sabes y pues hace bien los acuerdos antes estaba de comisario ahora ya no está de comisario pero bueno entonces estamos hablando en las personas que tienen esta parte de lo que es la esquizofrenia y ahorita voy a hablar esta parte de lo que es el género el guerrero y el asesino que también tiene mucho que ver llega un momento en que estas partes cuando son esquizofrénicas ya no distinguen la realidad de la ficción muchas veces ellos dicen es que alguien me habla y me dice que haga cosas porque porque en su cerebro como ya no está funcionando su cerebro correctamente los neurotransmisores tienen que hacer conexiones o redes nuevas para funcionar y muchos de esos neurotransmisores chocan entonces por eso es que las personas esquizofrénicas tienen esos delirios es decir ya no están lucidas ya no entienden en qué en qué mundo están viviendo muchas veces ellos piensan que el mundo en el que viven es el correcto cuando realmente el mundo en el que están viviendo pues es esa imaginación que los hace perderse y que pues obviamente en algún momento de su vida los puede hacer agresivos también no quiere decir que todos los esquizofrénicos van a matar o asesinar pero si se ha dado casos yo sé de un caso muy lamentable de una persona a su corta edad que tiene estos problemas y si es es difícil convivir con personas que tienen esta problemática de una esquizofrenia como tal también hay personas y déjenme decirles los narcisistas señores últimamente se ha escuchado de los narcisistas y hay muchas teorías de los narcisistas los narcisistas también tienen en una parte donde dentro de su poderío pues obviamente ellos tienen una batalla interna ya no solamente psicológicamente en su cerebro porque efectivamente hay ese gen del guerrero que quiere predominar sobre sus instintos primitivos porque los narcisistas tienen instintos primitivos al igual que los asesinos killer y los sociópatas tienen instintos primitivos entonces el gen del guerrero lucha con estos instintos primitivos y luego viene otro choque más con aquellos neurotransmisores que intentan regular las emociones y los sentimientos de los individuos por tanto pues los narcisistas también tienen una dependencia ¿sí? a ser personas posesivas a ser personas obsesivas compulsivas a ser personas que disfrutan haciéndole cierto tipo de daño y obviamente hacer menos a otras personas y que otras personas los glorifiquen es más o menos lo que pasa con un asesino killer sin embargo en la esquizofrenia no pasa esto ¿por qué? porque son personas que se pierden y que los esquizofrénicos llegan pues obviamente a una locura una persona autista una persona con espectro autista podría tener esquizofrenia híjole digo yo no soy psicóloga ni psiquiatra ni neuróloga pero sí mi hermana es pedagoga ella estuvo trabajando como un año y medio más o menos en el centro de autismo teletono en el de aquí de Catepec y a ella le tocaba ver a muchos chicos que eran autistas y de Asperger con algunos tranzonos pues esquizofrénicos y pues también con algunos otros comportamientos porque pues obviamente ellos ellos los autistas como tal o los o los que tienen el espectro autista y el Asperger pues no es que sean personas que que no lleguen a a distinguir la realidad de la ficción o sea sí la distinguen pero ellos están muy ensimismados en su espacio es decir son personas que no les gusta estar en contacto con otros porque se sienten como acorralados atrapados y que pues por ende el comportamiento que ellos tienen está muy ensimismado en ellos pero sí son personas que por lo regular entienden cuando se hace daño a otros o cuando se hace daño a sí mismos y qué comportamientos más o menos deben de tener sin embargo muchas veces estas personas con estos espectros autistas principalmente a veces no tienen tanta evolución en su desarrollo porque su cerebro pues obviamente tiene enzimas que no están trabajando bien y que por tanto ya hicieron esas conexiones diferentes que pues ya no se pueden siempre reeducar depende del grado del espectro autista que tenga un individuo pues obviamente va a tener un mayor desarrollo psicológico neuronal y demás cuando puedas hacer una especial sobre el síndrome de Asperger ah claro que sí puedo hacer ese y el de el del autismo el autismo ya hablamos sobre autismo cuando empezó esto de la pandemia hicimos un programa sobre el espectro autista pero sí con gusto te armo uno de Asperger y armamos otro si quieres del espectro autista para que pues podamos tocar ese tema nada más que yo creo que le pediría a mi hermana que nos dé un poquito mayor de explicación porque ella conoce más de este tema ella incluso está haciendo terminando una maestría en educación lo que se conoce como educación especial para pues obviamente personas que tienen estos problemas del espectro autista y pues del espectro Asperger ahora en este sentido pues obviamente y el Miguelón ya no escribió sí me escribió pero ya se enojo no creo que porque no le contesto porque siempre lo mando al cuerno no pero es que oye estoy haciendo transmisión estoy aquí ocupada y ese Miguelón es chistosón pero no 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 quién sabe quién sabe qué ha de querer el Miguelón que se hace el aparecido de repente entonces quién sabe y cabra con qué me va a salir este Miguelón últimamente como que hay personas que están repareciendo en mi vida que hace mucho no los veía cómo te saco de tema ok dejemos al Miguelón aparte y vamos a seguir con esto entonces te digo una persona esquizofrénica pues ya no está lúcida llega al grado de la locura y pues por tanto muchas veces si llegan a cometer asesinatos no todos pero si llegan a cometer asesinatos qué pasa con una persona que tiene un delirio de persecución ahora vamos a esto aquí personas con delirio de persecución son pacientes de hecho son individuos que creen que están siendo vigilados espiados calumniados y hostigados pueden intentar en repetir ocasiones obtener justicias y pues obviamente si son personas que constantemente creen creen que son atacadas por otros individuos incluso hay parte de este delirio de persecución de una de las características de los narcisistas porque un narcisista te va manejando un narcisista por lo regular una persona narcisista así como muchos asesinos killer que no son psicópatas sino que son sociópatas tienen un tinte de ser personas sumamente cultas no todas pero tienen ese tinte son personas que te endulzan el oído que te empiezan a tratar de una manera como muy muy especial para que pues obviamente tú caigas en esas redes y pudieras llegar a un enamoramiento y es lo que pasa con algunas personas cuando ya llega un punto en que ellos ya no pueden seguirte manejando ni manipulándote para que pues tú psicológicamente también te enfermes y pues obviamente hay esa línea o esa conexión del generador de violencia como quien recibe esa violencia pues obviamente ¿qué pasa? cuando llega un punto en que ya no la víctima ya no se está dejando violentar y que despierta que se le dan unos mazapanazos y despierta y se empieza a intentar defender qué hacen muchos narcisistas y qué hacen muchos asesinos killers se hacen las víctimas entonces cambian su modus operando ¿sí? o sea su modus y también su modus vivendi lo van cambiando ¿por qué? porque efectivamente entonces como ya ven eso dicen ah sí pues ahora tengo que cambiar la jugada para que ahora la víctima sea yo y entonces pueda volver a manipular la situación y eso es lo que pasa que ellos dicen no es que el que era mi víctima pues es el acosador o es el que me genera violencia para que para cambiar nuevamente esa rutina o ese comportamiento y volver a tener el poder ¿sí? el poder para volver a manipular a la víctima ¿sí? o sea es un tema híjole yo no soy psicóloga pero es un tema sumamente interesante que ahora lo he tenido que ver y más o menos estudiar y preguntarle no solamente a la psicóloga con la que a veces yo llego a tener una que otra terapia cuando ya digo ya ya que la necesito sino con otros psicólogos que yo conozco que pues tengo una relación a lo mejor de amistad el poder también el poder también muy interesante ese tema sí la verdad es que mira este tipo de personas cuando hablamos ya asesinos killer narcisistas sociópatas tienen eso pues su gen del guerrero lucha porque quiere tener el poder entonces ¿qué pasa? pues son personas que buscan tener el poder sobre otros individuos ¿sí? es decir yo tengo el poder yo tengo la manera de manipularte de sujetarte a mí de hacerte dependiente a mí a mis necesidades dejando a un lado tus necesidades hasta que yo pueda perpetrar la acción principal que voy a cometer ¿ok? entonces en ese sentido aquí hay una lucha de poderes en tu mismo cerebro en tus mismos neurotransmisores y por eso te conviertes en un asesino killer o en un psicópata en un sociópata en un narcisista también o sea si tiene mucho que ver no todos los narcisistas son asesinos killer ¿verdad? no todos los psicópatas son narcisistas pero si hay tintes de esto hay personas que son muy obsesivas compulsivas son personas sumamente posesivas también porque si hay un grado de posesión y de poder que lo ejercen allí y pues obviamente viene esta parte cuando ya su víctima ya no se deja pues dicen es que tú me estás calumniando es que tú me estás acosando es que tú me estás hostigando es que tú porque obviamente ellos tienen que volver a recuperar esa parte del poder que estaban ejerciendo ¿sí? porque su cerebro se da cuenta que pues ya no le están dando esa atención no lo están nutriendo de esas sustancias que él necesita para tener ese funcionamiento y obviamente en ese sentido viene un reacondicionamiento en tu cerebro para que pueda funcionar y entonces tú puedas volver a manipular a tus víctimas cuando pues ya tu víctima ya no cumple el objetivo de alimentarte a ti mismo pues obviamente desechas esa víctima y vas con otra víctima que tenga esas mismas características o necesidades que pues obviamente tanto ese individuo está carente de algo como tú estás carente de eso que puede complementarte a ti para que pues obviamente te sientas completo y que tu cerebro se sienta pleno hasta cierto punto porque obviamente ya cuando se siente satisfecho de esa víctima y que ya no lo llena que ya no puede seguirse alimentando pues de una o de otra manera tienes que desechar esa víctima y que hacen pues los asesinos seriales pues obviamente matan muchas veces matan o se deshacen de las víctimas porque ya no los nutren y otras veces tienen que llegar al asesinato efectivamente ok llegan este a los asesinatos porque es la única manera en que su cerebro se pueda nutrir y pues obviamente ellos puedan comenzar a experimentar esas sensaciones que pues antes no experimentaban o sea es un tema sumamente sumamente complejo porque son personas poco empáticas no sienten una empatía no sienten una comprensión y aun cuando saben que están causando un daño pues no lo logran entender bueno si lo entienden pero no les importa porque porque con eso ellos se alimentan y pues obviamente su cerebro empieza a funcionar porque pues no tiene las drogas naturales que el cuerpo produce por ejemplo y van a decir esto porque siempre sacan lo sexual bueno nuestro cuerpo tiene muchas sustancias para que haya una dopamina adorfinas y demás pues necesitamos cierto tipo de emociones de sensaciones de sentimientos y debe de haber supuestamente un equilibrio sin embargo que pasa cuando sentimos un orgasmo del tipo que sea ya sea sexual o un orgasmo por comer algo visitar un lugar o por algo que estás sintiendo tu cerebro se siente tan a gusto que se recondiciona y quiere seguir sintiéndolo quiere seguir experimentándolo porque porque se siente feliz se siente radiante y tú como individuo te sientes súper bien funcional es lo mismo con los asesinos killer o los asesinos aunque aunque no sean killers o asesinos seriales pasa lo mismo que su cuerpo y ellos como individuos se empiezan a sentir realizados por eso es que cometen esos comportamientos ahora como yo les decía vamos a esta parte bueno resulta que ya con la ciencia y que se ha descubierto todo esto de estos genes y que pues obviamente un porcentaje de criminales nacen siendo criminales y que se van desarrollando con las etapas del crecimiento del individuo ok porque porque su cerebro no está bien desarrollado y por ende pues no hay un buen funcionamiento resulta que en años anteriores y hace muchos años y en antigüedad no en todas las civilizaciones no en todos los países depende del avance tecnológico y científico que tuviera cada civilización pues iban estudiando el cuerpo humano en este caso de la anatomía hay un tema que para muchos dicen que no existe pero lo cierto es que si existe científicamente ya se comprobó que existe la glándula piña ahorita no tengo mi a ver déjenme ir por un pequeño cráneo que tengo para enseñarles donde está la glándula piña ya regresé ya regresé a ver resulta a ver no sé si vean este si se alcanza a ver este o con el grande este es un cráneo pero hagan de cuenta en este cráneo pues está esta parte y obviamente hay un cerebro resulta que la glándula pineal está aquí en el centro muchos lo llaman que la glándula pineal está aquí que es el tercer ojo la glándula pineal está aquí en el centro hacia abajo traje mi cráneo mi otro cráneo que es un cráneo grande aquí está aquí está resulta que la glándula pineal está aquí aquí aún no me voy a comprar un cráneo de esos que utilizan los neurólogos y demás la glándula pineal está aquí al centro hacia un poquito hacia abajo más o menos por donde se supone que debe de estar la mollera la mollera de los bebés está como por aquí entonces que decían en la antigüedad los abuelitos papás y demás no se te vaya a caer el niño porque se le suma la mollera y todos creíamos que era broma lo cierto es que esa mollera se refería a la glándula pineal la glándula pineal es una especie de cerebro en miniatura sea muy chiquito como una nuez hagan de cuenta tiene el tamaño más o menos de una nuez así y esa glándula pineal alimenta todo el cerebro si esa glándula pineal no está bien desarrollada y por ende no está funcional y no alimenta bien ese cerebro pues obviamente el cerebro no va a funcionar este es el cráneo hagan de cuenta César Lombroso decía que cuando una persona tenía estos rasgos así prominentes salidos un cráneo muy grande y demás pues él decía que era una persona con tendencias criminales porque pues tenían estas deformaciones este es un cráneo pues de cerámica que yo decoré pero él César Lombroso decía esto que efectivamente cuando una persona tenía estos rasgos prominentes así salidos estas protuberancias un cráneo muy extendido y demás que estaba cabezoncito que ahora a veces se les llama cabezas de mayate pues él decía que eran personas que pues obviamente pues tenían tintes criminalísticas criminales más bien en este sentido sin embargo no es que estuviera mal porque pues obviamente hay criminales que depende de la enfermedad genética que tengan pues obviamente también su cráneo o sus facciones se van deformando pero no todos los criminales tienen las mismas características en la actualidad los perfiladores porque hay personas perfiladoras que son personas especiales en hacer perfilamientos de los asesinos killer de un criminal etcétera pues obviamente dicen es que las características físicas realmente no importan tanto lo que debemos de estudiar es el comportamiento psicológico sociológico y sobre todo saber si este individuo pudiera haber sufrido de alguna violencia en alguna etapa de su vida o si también esta persona tenía comportamientos erráticos en alguna de sus etapas de crecimiento o de su vida y sobre todo saber si él padecía o padecía de algún tipo de enfermedad ahora por tanto los asesinos pues obviamente sabemos que son personas que cometen homicidios o los asesinos killer en este caso pues obviamente cuando ya hablamos vamos a pasar a esta parte que nos dice bueno pues resulta que aquí en esta parte la glándula pineal resulta que la glándula pineal pues es un cuerpo pineal o pifisis es un cerebro pequeñito como les digo de una de tamaño de una nueve de una nueve y que pasa esta pequeña estructura forma una especie de cono y en esta parte de este cono pues obviamente viene parte del diencefalo es una parte pues obviamente en este caso del cerebro y esta glándula es una glándula neuroendocrina es decir esta glándula para que tenga un funcionamiento debe de ir alimentada por ciertos órganos endocrinos de nuestro cuerpo obviamente y también por ende esta glándula o este pequeño cerebrito es el que alimenta al cerebro en general como tal ok esta secreta a la hormona de la melatonina y a otras hormonas como lo son el polipe como son las polipe polipe tíricas y pues obviamente su función es regular las glándulas endocrinas la melatonina es la que recubre no solamente a la glándula pineal recubre todo lo que está dentro del cráneo que va recubriendo al cerebro como tal ok en este sentido cuando una cuando la melatonina no está en niveles funcionales y cuando es o muy baja o es muy nula o es en exceso lo que hace cuando es en exceso cuando la melatonina la melatonina se está produciendo en exceso pues que pasa resulta que está sobrealimentando pues a la glándula pineal y en este sentido como está secretando demasiada melatonina pues obviamente no tiene un lugar a donde estarla llevando y por tanto se almacena y pues se va solidificando cuando también lo es que la melatonina no funciona bien o es decir su creación de melatonina es baja o es completamente nula pues no hay de que nutrirse esa glándula pineal y se va secando como esas nueces chiquitas cuando ya las pelamos y las dejamos ahí que se orien y que las dejamos por meses como se van haciendo esas nueces como las pasitas se van secando se van secando como las pasas y eso pasa con la glándula pineal ahora en este sentido pues obviamente esta proyecta de una manera posterior a la pared del tercer ventrículo por encima de la lámina cuadrigémina bueno es en una parte del cerebro aquí tiene varias funciones entre ellas la glándula pineal fíjense la glándula pineal es la que se encarga de mantener el ritmo circadiano del cuerpo y regula el ciclo del sueño muchas de nosotros como personas tenemos a lo mejor mal nuestro horario de sueño por muchas cuestiones a lo mejor por el tipo de vida que llevamos por el trabajo entre otras y a veces tenemos ciclo de sueño muy largos o ciclos de sueño muy cortos o hay personas que son nocturnas que quiero que me refiero con estas personas que son nocturnas son los llamados vampiros es decir que estos vampiros supuestamente no duerman en la noche pero resulta que por la manera en que está produciéndose la melatonina y está recubriendo a la glándula pineal como el cerebro esa melatonina está cambiando tu ritmo horario de ti como individuo en vez de que duermas por las noches duermes en el día hay personas que tienen mucho sueño en el día y no tienen sueño en la noche se les va se les espanta y no es que tengan insomnio simplemente son personas que pues no no les da sueño o sea no por más que quieran dormir en la noche no pueden dormir porque esa melatonina no está llevando a cabo las funciones necesarias en esa glándula pineal ok ahora también juega una parte muy importante esta glándula pineal en el inicio de la pubertad y en el desenvolvimiento del sistema reproductor cuando hay personas que comienzan en el caso de las chicas una pubertad una pubertad infantil en este caso o una pubertad antes de una edad que entre comillas se estima es decir cuando empiezan con un periodo de su reproductividad o ya en el caso de la menstruación hablando de esto en el caso de las mujeres cuando es antes de los 11 años pues obviamente la glándula pineal no está funcionando como es porque está adelantando el ciclo reproductivo de tu vida y pues obviamente pues en este caso de tu desarrollo en el caso de los hombres por esta cuestión no solamente de la pubertad cuando pues también tienen problemas de sus aparatos reproductores y en ese comportamiento pues muchas veces también la glándula pineal pues no está funcionando bien ahora en este sentido van a decir y eso que bueno pues la glándula pineal está unida al encéfalo es decir a ese tallo que pues obviamente alimenta a todo nuestro sistema a todo nuestro cuerpo por ende pues obviamente ella es la que alimenta no solamente a nuestro sistema central sino pues a todo el cerebro como tal ¿no? en este sentido la glándula pineal pues obviamente tiene cordones especiales con los que se va reconectando y eso permite que el cerebro funcione y por ende permite que esos neurocasmisores y que esas neuronas comiencen a tener un mayor funcionamiento luego en este sentido vamos a esta parte en el sistema endocrino bueno en el sistema endocrino pues obviamente es una red de glándulas y de órganos que pues están en el interior pues de nuestro cuerpo ellos nivelan la energía la reproducción el crecimiento y por ende el desarrollo estos responden a situaciones de lesiones de estrés y de factores ambientales como de otro tipo de reacciones entre ellos encontramos al hipotálamo a la glándula pineal como ya les comentaba a la tiroides y a la paratiroides así como el timo a la glándula suprarrenal al páncreas a los ovarios a los testículos que son los principales en este caso ¿qué pasa? el hipotálamo secreta hormonas estas hormonas pues obviamente estimulan o suprimen la liberación de otras hormonas en la glándula pituitaria y controlan el equilibrio del agua del sueño de la temperatura el apetito y la presión sanguínea en cada cuerpo es decir en el cuerpo de cada individuo es lo que pasa por eso yo les decía antes y hasta la actualidad se dan esas terapias de decir bueno pues mojate las manos cuando te sientes muy caliente para que te regule esa temperatura ¿no? si la regula pero sin embargo pues obviamente es como un remedio instantáneo y que después tiene que ser tratado con algo más para que pues en ese sentido se pueda equilibrar ahora cuando hablamos de esta parte de la pituitaria bueno se encuentra debajo del cerebro del cerebro generalmente su tamaño es como de un frijol más o menos y controla las funciones de las granulas endócrinas es que tengo de visita aquí a mi a mi perrija entonces aquí está y pues obviamente ay no sé qué me mandas Jesús estoy haciendo programa les digo que ahora hay días que nadie me llama nadie me escribe todos se olvidan de mí así como yo y hay días que bueno el timo el timo el timo se encuentra en la parte superior del pecho y produce infocitos que son los glándulos blancos que combaten infecciones y destruyen las zonas anormales que está por aquí más o menos ahora pues el páncreas los ovarios y los testículos pues obviamente también tienen ciertas funciones cuando algunos de estos órganos no está trabajando bien es porque la glándula pineal pues obviamente no está trabajando bien y de esa manera y de esa manera bueno pues no está funcionando bien el cerebro y dirán bueno eso que tiene que ver con el gen del guerrero y el gen del asesino bueno pues aquí resulta que pues obviamente el cerebro controla los pensamientos la memoria el habla todos movimientos y muchas otras funciones y todas las funciones de nuestros órganos todas las funciones cuando un cerebro se considera sano y funcional pues obviamente trabaja de una forma rápida y autónoma cuando ya no ya no trabaja de una manera pues funcional obviamente las actividades se van haciendo más lentas pueden venir enfermedades también como lo es Alzheimer y muchas otras o la demencia senil la demencia a temprana edad por muchas cuestiones en este sentido pues que pasa pues obviamente todo se relaciona al cerebro y a la glándula pineal y no solamente a la melatonina que debe de producir nuestro cuerpo ok en este sentido aquí vamos aquí cuando hablamos en este sentido ¿qué pasa? les decía yo que pues obviamente el gen del asesino y el gen del guerrero se relaciona mucho con los neurotransmisores con la glándula pineal con las funciones del cerebro entre los neurotransmisores ¿qué son los neurotransmisores? bueno los neurotransmisores son aquellos que mandan estas señales a todo el cuerpo ok son como mensajeros estamos en una red matrix hagan de cuenta y pues obviamente todos ellos tienen códigos tienen códigos muy muy especiales que pues obviamente mandan señales y se transmiten a más de una neurona por sí sola una neurona sola no va a tener un funcionamiento ni va a trabajar por eso se necesita más de una neurona para que hagan estas redes de conexiones y por ende pues obviamente el cerebro y el cuerpo pueda funcionar podamos tener movimientos como estos podemos hablar podemos escuchar entre otras cuestiones podamos sentir placer enojo tristeza este furia y demás ¿no? ahora en este sentido bueno pues los neurotransmisores tienen diferentes tipos de clasificaciones entre estos pues hay neurotransmisores que son excitadores inhibidores moduladores porque pues obviamente nuestro cuerpo nosotros como individuos tenemos funciones que no podemos como tal anular ¿sí? todos en nuestra vida todos en algún momento de nuestra vida necesitamos pues obviamente tener relaciones sexuales ¿por qué? porque nuestros neurotransmisores necesitan tener ese funcionamiento para que el cerebro alimente para que nuestros órganos funcionen y obviamente las sustancias como es la dopamina endorfinas y demás puedan activarse y puedan producirse en el cuerpo y pues por ende podamos estar más o menos sanos ¿sí? ahora entre los neurotransmisores de excitación o excitadores pues obviamente su palabra lo dice excitar a la neurona es decir estimular a la neurona para que aumente una probabilidad dentro de la acción que tiene o dentro de su trabajo y obviamente pues entre estos encontramos a las a la epinefrina y la norepinefrina ¿ok? se encuentran estas aunque también podemos encontrar en este caso a la dopamina ahora entre los neurotransmisores que son inhibidores pues obviamente son aquellos que se encargan de disminuir la actividad de alguna neurona que esté sobrepasando pues obviamente la acción que tiene o el trabajo que está haciendo y que aquí vamos a encontrar a la serotonina y al ácido gamma amino tírico entonces en este sentido por eso es que nuestro cerebro reacciona a ciertas emociones a ciertos sentimientos y demás por toda esta situación para las personas en este caso los asesinos y asesinos killer para los psicópatas para los sociópatas alguno de estos neurotransmisores no está funcionando como es por tanto luego ¿qué viene? pues los neurotransmisores moduladores es lo que dice su palabra modulan regulan la actividad de los inhibidores y pues obviamente de los que se encargan que son excitadores ellos los moduladores regulan la función de todo aquí pues regulan el número de las neuronas el tiempo de su funcionamiento llevar pues los mensajes ya con los químicos como tal y estos se liberan por terminales que se conocen como acciones pues obviamente estos lo que hacen es que cuando estamos muy excitados y no me refiero a una excitación por una relación sexual sino en cualquier actividad que estemos haciendo como los ejercicios haciendo ejercicio caminando cuando nos estamos disgustando pues obviamente estamos tan excitados tan eufóricos que tienen que pasar estos estos moduladores estos neurotransmisores moduladores para que de esa manera poder nosotros calmar o ese cerebro se tiene que calmar para que entonces otra vez se secreten esas sustancias de manera adecuada y pues obviamente ser personas funcionales ahora en este sentido cuando hablamos de estos neurotransmisores cuando no están funcionando bien cuando no se está generando una dopamina cuando no se está generando una serotonina se genera lo que es la cortisona la cortisona no es la masa adecuada cuando se tiene en ahora sí pues niveles sumamente altos como tal pero bueno ahora cuando ahora que sabemos esto que decimos bueno pues los neurotransmisores tienen un papel importante de hacer esa red de neuronas de permitir que nuestro organismo pueda experimentar sensaciones emociones sentimientos también lo es que en este sentido el gen vamos a esta parte por qué se llama gen del guerrero y por qué se llama el gen del asesino bueno en genética se explica que pues todo crimen tiene una explicación también en este caso hay grupos de investigadores y de neurocientíficos los cuales han llegado a esa conclusión de que si hay un gen del crimen y hay un gen del guerrero como tal qué es lo que hace que haya personas que cometen actos delitosos en el gen del guerrero hay una anomalía llamada maoa es decir a m es esta enzima o sea el maoa es una enzima que actúa sobre otras sustancias químicas en nuestro cerebro y que hace que funcione negativamente es decir que el maoa lo que hace es que o no se secrete dopamina o no se secrete serotonina o no se secrete ninguna otra sustancia que debería de secretarse y por ende pues obvio hacen que el cerebro comience a funcionar de una manera errática y los neurotransmisores en vez de ser moduladores ya no modulan a veces los los que se encargan de la excitación están demasiado elevados porque no hay moduladores que funcionen como inhibidores y no hay neurotransmisores que funcionen como moduladores ahora qué pasa bueno pues aquí en maoa de acuerdo a esto pues resulta que es una es un gen con el que se nace ¿sí? es un gen un gen que ya se trae todo y bueno no todos los individuos pero el individuo que que padece de ese gen o que ya trae ese gen viene desde nacimiento no solamente es por factores psicológicos de algún tipo de agresión que haya experimentado en su infancia o durante la gestación es decir que la madre lo haya experimentado sino también los que muchas veces la madre pues obviamente tiene estrés en el embarazo si es una madre que sufre o una mujer que sufre de violencia de algún tipo o si también pues el bebé es producto de alguna violación o de alguna relación sexual forzada o que no se tenía planeado todo ese estrés todo ese mal funcionamiento la madre se lo pasa al en este caso al feto por el cordón umbilical este cordón umbilical no solamente alimenta al feto sino también ahí va una cadena genética que pasa de los padres tanto de la madre como el padre ok porque pues obviamente sabemos que para tener un bebé pues que pasa debe de haber una relación sexual donde debe de haber un coito y obviamente pues debe haber una fecundación o también pues por la ciencia debe de haber algún tipo de fecundación donde el esperma este penetra en el óvulo y bueno se desarrolla un bebé y después de los 9 meses crece bueno nace un individuo ¿no? o una persona pequeña en este sentido pues al bebé por el cordón umbilical le pasan toda esa cadena genética ¿sí? si alguna vez ustedes han podido ver un cordón umbilical o si no pues investiguen el cordón umbilical es una especie de de conector de 3 así tiene 3 3 casi esas 3 entradas en uno pues obviamente va va toda esa cadena genética en otro va el alimento y en otro van otro tipo de sustancias todo pasa por ese cordón umbilical por eso es que se dice que muchos de los asesinos nacen no se hacen porque porque ahí va una cadena de cromosomas y una cadena de ADN como tal que pues obviamente te da ciertas características físicas ciertos comportamientos porque también tenemos comportamientos que podemos heredar de los padres en este caso tenemos facciones físicas que podemos heredar de papá o de mamá en este caso ahora cuando pasa eso pues obviamente el aquí el gen del maoa o esta enzima pues obviamente esta enzima está elevada y por eso hace que otras enzimas no se produzcan o se produzcan en una disminución y es en el caso contrario del genel guerrero ok ahora aquí hay un estudio que se realizó en el año de 2014 por bueno que salió a la luz o que ya se publicó en la revista molecular psiquiátrica aquí pues obviamente se analizó el ADN de 800 presos ya lo habíamos más o menos comentado pero en este caso fueron de presos de Finlandia y pues obviamente aquí se encontraron el gen del maoa en cada uno de sus cerebros y también el gen del CDH13 que ahorita les voy a mencionar resulta que pues este gen del maoa controla la producción de la enzima que es el monoamínido oxidasa este participa en la eliminación de los neurotransmisores como la dopamina es decir no la produce no hay no hay que pasa si si tu cuerpo no produce esa dopamina no vas a tener un grado de funcionalidad en cuanto a la felicidad a estar contento a sentir sentirte satisfecho si no hay una producción de dopamina como aquí en el caso de estos asesinos killer y de estos presos se dieron cuenta que la disminución de este de este nivel o que era nula la eliminación de la dopamina es decir estaba se destruía lo poco que se podía producir de esta dopamina era destruida o es destruida por este gen del maoa que es el monoamínido oxidasa porque porque está en elevadas cantidades ¿no? en este sentido entonces cuando pasa eso y este nivel pues obviamente destruye esto pues resulta que la pues esta esta enzima puede mutar entonces ¿qué pasa? cuando el en este caso el maoa en este caso cuando el maoa hace esto pues obviamente no hay una dopamina por tanto el cerebro busca la manera de alimentar esa dopamina ¿por qué? porque ellos no sienten una empatía ellos saben que están provocando sí algún tipo de dolor o algo pero ellos no son capaces de sentir empatía ¿sí? ellos no 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 sienten que te están lastimando ¿por qué? porque ellos para sentir esa excitación porque su organismo no produce dopamina o es destruida tienen que cometer ciertos actos para sentir esa excitación por tanto pues obviamente recurren a ciertos comportamientos y cuando empiezan a sentir un grado de excitación a lo mejor por personas de cabello largo rubias de cierta estatura de cierta fisonomía o de ciertos comportamientos pues ellos las empiezan a cautivar ¿no? empiezan a conquistar estas personas empiezan a seguirlas empiezan a tener una rutina en la que de una o de otra manera ellos se hacen en su idea partícipes dentro de la vida de sus víctimas que por tanto ¿qué pasa? para sentir esa felicidad ese alivio ese placer pues obviamente llegan a cometer crímenes en este caso la mayoría de los asesinos killer o los asesinos seriales algunos pues obviamente llegan a violar a sus víctimas otros no pero algunos llegan a torturarlas a esclavizarlas y tenerlas por un tiempo X en su posesión es decir para ellos sus víctimas no son personas son propiedades es su propiedad es un juguete ellos de esa manera pues obviamente empiezan a alimentar a su cerebro y su cerebro al sentir esa dopamina y como la dopamina que puedan experimentar en ese momento es automáticamente destruida al instante por el maoa pues obviamente eso hace que ellos tengan que buscar la manera de excitarse por eso es que sus crímenes van en aumento es decir los homicidios que cometen van en aumento ¿por qué? porque pues obviamente la poca dopamina que pudieran producir en ese momento que están excitados con su víctima pues es destruida por este gen pues obviamente su cerebro tiene que buscar la manera de seguir alimentando y de que haya dopamina entonces ¿qué pasa? pues obviamente van cometiendo crímenes más seguidos y antes eran crímenes discontinuos pues ahora ya son crímenes continuados o continuos en este sentido y por eso es que van aumentando y van cambiando sus rutinas aunque siguen ciertos padrones pero van cambiando rutinas es decir sus víctimas van a seguir teniendo las mismas características que a ellos les hace sentir esa excitación pero tienen que ir aumentando de grado con sus víctimas para hacer que su cerebro experimente eso que es la dopamina ¿ok? ahora en el gen del asesino es eso ellos quieren tener ese poder ese cerebro tiene que funcionar con esa dopamina y ellos quieren seguir sintiendo esa dopamina o les excita en el caso contrario aquí del gen del guerrero aquí está aquí el gen del guerrero resulta que el gen del guerrero es otra alteración dentro de este mal funcionamiento del cerebro y que se conoce como el gen o la enzima del CDH3 este se relaciona con los trastornos del control de la impulsividad y también tiene mucho que ver con ya lo había yo comentado en el programa pasado aquí resulta que este gen del CDH13 pues resulta que se relaciona mucho con un trastorno de hiperactividad que puedan tener los niños en este caso y es la manera más fácil de darse cuenta cuando un niño no está teniendo un buen funcionamiento o sus conexiones neuronales se predisponen a una conducta ya sea bueno por lo regular son agresivos o son personas que constantemente son muy inquietas aquí en este caso el Mahoma pues obviamente habla de que no hay un buen funcionamiento de la dopamina el CDH13 también pues tiene una propensión a crímenes violentos pero aquí en el gen del guerrero es diferente porque el gen del guerrero si produce dopamina el gen del del Mahoma no permite que se produzca la dopamina o la destruye aquí no aquí si se produce con el gen del CDH13 si se produce dopamina pero también hay una elevación en otras sustancias ok aquí aquí que pasa pues resulta que el CDH13 contribuye a las conexiones neuronales del cerebro y se asocia con el trastorno déficit de atención de hiperactividad de atención e hiperactividad uno uno se encarga de metabolizar la dopamina como ya les mencioné que es el maoa y el CDH resulta que es la sustancia que se relaciona con las emociones tales como el amor y la violencia ok aquí es decir en el CDH13 pues resulta que en el gen del guerrero pues aquí las personas tienden a ser pues en su mayoría obsesivos compulsivos y personas que son sumamente posesivas que a veces incluso pueden sentir el amor y el enamoramiento que son cosas distintas pero parecidas tanto el amor lo pueden experimentar de manera muy muy excesiva como el enamoramiento sumamente rápido a veces no siempre pero si se llega a experimentar y bueno ¿qué pasa? pues aquí en estas mutaciones dice que más del 20% de los individuos pueden ser portadores de estos genes cuando hay una combinación de ambos es decir que ambos luchan y no predomina el guerrero o no predomina el del asesino sino ambos eso hace que sean comportamientos mucho más violentos mientras que en el gen del asesino no te hace quererte arriesgar a situaciones de peligro en el gen del CDH13 resulta que te hace propensa ser una persona que necesita arriesgarse a situaciones de peligro no solamente de violencia sino de peligro es decir que te pongas en riesgo a ti mismo que en este caso pues busques tener pues riñas con las personas enfrentamientos como tal con las personas ok ahora en este sentido bueno pues que pasa nos dice que pues estos estudios genéticos del gen del guerrero pues pueden afectar en este caso el gen del guerrero puede afectar más a las a los hombres que a las mujeres que también hay sus excepciones ok aquí tiene mucho que ver tanto el gen del guerrero como el gen del asesino con la parte de el ADN en este caso y aquí la cadena de ADN pues todo todo individuo tiene cromosomas que son estructuras que se componen de proteínas y demás y de la molécula del ADN es decir de los rasgos o del ADN del padre o de la madre ahora que pasa aquí todos los seres humanos todos los seres humanos en teoría debemos de tener 22 pares de cromosomas ok 22 entre ellos estos cromosomas hay un par de cromosomas sexuales que son los XX y el XY desafortunadamente también en muchos casos los cromosomas no están completos falta un cachito de cromosoma o sobra alguno o en vez de ser pares XX o XY resulta que son XY o son XX o sea dependiendo ahora en este caso pues cada progenitor pues le hereda la mitad de sus cromosomas a su hijo o al individuo todos en este sentido cuando hablamos de cromosomas la estructura del ADN que es la estructura de la célula como tal pues obviamente tiene un proceso especial para su desarrollo ahora en este paso los pares de cromosomas llamados autosomas que son numerados del 1 al 22 y un par de cromosomas sexuales que es el XY cada progenitor contribuye en un cromosoma de cada uno de sus pares para su descendencia ok es decir eso que nos hace propensos a todos los individuos que podamos tener más genes de uno de los padres o de ambos que podamos tener características físicas de unos o que a lo mejor podamos tener ciertas facciones más marcadas algunas personas pueden tener facciones más femeninas otras más masculinas en este caso cuando hablamos de esta parte pues resulta que el ADN tiene un ADN funcional y tiene un ADN basura dentro de este ADN basura pues obviamente deben de ir estos genes que son dañinos y que pues se supone que deben de ser eliminados o se eliminan con este ADN basura que se va desechando y que se supone que predomina el ADN funcional en este caso también el gen del guerrero funciona o más bien toma un papel importante aquí en el ADN funcional y en el ADN basura aquí dice que el ADN basura resulta que tiene un 75 al 90% es decir hay un 100% de ADN de ese 100% de ADN entre el 75 y el 90% es ADN basura entre el 10 al 15% un máximo el 25% de ese ADN es un ADN funcional ahora resulta que pues aquí en este ADN basura pues vienen las mutaciones de muchos genes de muchas enfermedades y demás ¿sí? las mutaciones en el ADN funcional pueden conllevar a muchas situaciones de peligro existen pues muchas enfermedades que pues obviamente se transmiten por ese ADN basura que se cuela en el ADN funcional es decir que no es en este sentido pues desechado por el mismo organismo ahora aquí resulta que el ADN basura afecta mucho porque dice que los segmentos se codifican estas codificaciones en este ADN pues obviamente llevan proteínas llevan enzimas y pues llevan un entorno genómico como tal en todas las personas cuando se sufren mutaciones en este caso pues lo que hace es que facilitan la evolución de cierto tipo de enfermedades ok ahora dentro de este ADN basura pues obviamente tienen clasificaciones dentro de ese ADN basura que son intrones espaciador de genes pseudogenes transposones en este sentido saliente y pues obviamente en este sentido depende de cual sea el ADN en el que se clasifique y que pueda tener un organismo pues va a afectar obviamente en el en el funcionamiento del individuo dentro de los intrones dice que pues obviamente aquí su consecuencia es en el ARN es decir es un mensajero como tal y obviamente pues no es funcional y este si llega a aparecer no tiene mayor problema sin embargo cuando hablamos de un gen espaciador dentro del ADN cuando se apodera ahora si el gen basura que viene en el gen del guerrero y pues obviamente viene en ese ADN basura y que gana pues obviamente aquí su función es garantizar pues obviamente tasas elevadas pues asociadas a enfermedades genéticas en este sentido aquí pues obviamente trae concentración de nucleótidos que a veces pues no deberían de tener un mayor funcionamiento cuando hay un ADN funcional y este pues obviamente es contaminado por este ADN basura pues porque ganó el gen del guerrero ahora en este caso pues también hay otro tipo de como yo les decía otras clasificaciones de ADN basura y que pues obviamente depende como como sea esa funcionalidad dentro de ese gen basura puedes desarrollar este tipo de enfermedades en este caso dentro de este gen basura como yo les decía vienen estas enzimas y estos genes del gen del asesino que es el maoa y el gen del guerrero que es el CDH13 que pues obviamente no solo te hacen ser una persona violenta o te hacen ser una persona que pudiera tener tendencias homicidas o en este caso asesinas también lo es que son las precursoras de lo que es el alzheimer y de algunos otros tipos de trastornos como pues lo es el espectro autista como lo es la epilepsia como lo es hay otra otra enfermedad parecida al alzheimer pero que pues es más agredida agresiva incluso el parkinson viene dentro de esta cadena de adn basura que se supone que todos deberíamos de eliminar así como va desarrollándose y creciendo el individuo desafortunadamente no pasa eso cuando se da esto pues resulta que si hay tratamientos si se llega a una detección temprana o ya no tan temprana pero que todavía no se han cometido delitos o que aún cuando ya se cometieron y para evitar que el individuo siga cometiendo pues no no solamente pues ser recluido en un centro de readaptación social o con cadena de muerte o ser abatido sino también pues hay tratamientos psicológicos no no solamente son psicológicos son tratamientos que ya van directamente hacia el cerebro con medicamentos especiales que son moduladores o reguladores para estos neurotransmisores estas enzimas y estas sustancias para inhibir el cortisol de nuestro cuerpo o para inhibir alguna de las sustancias que se están produciendo en exceso como lo es las endorfinas también cuando hay dopamina en exceso o muchas otras sustancias incluso hay una sustancia que nada más producimos nosotras como mujeres que es la prolactina normalmente la prolactina se secreta cuando estamos en un embarazo sin embargo también se puede secretar en exceso cuando tienes algún funcionamiento que no bueno cuando no está funcionando regularmente tu aparato en este caso el funcionamiento de todo tu aparato reproductivo como también la glándula pineal y el cerebro entonces pues obviamente se engaña y hacen creer al organismo que se necesita producir esa sustancia como es la prolactina y muchas veces hay mujeres que pueden tener producción de prolactina aún sin estar embarazadas para eso pues hay inhibidores de de esa pues encima de de esa sustancia y es lo mismo en la cuestión del maoa como del CDH13 que son estos genes que te hacen ser una persona o un individuo violento con tendencias homicidas o cereales en este sentido que te empiezas a te empiezan a inhibir estas enzimas y empiezan a ser reguladores para que tu propio organismo pueda empezar a producir la dopamina la serotonina las endorfinas y las sustancias que se requieran para el buen funcionamiento del cerebro estudios bueno pues hay mapeos cerebrales no solamente y lo he dicho no solamente con test psicológicos que se hacen sino también con todos estos pruebas neurológicas sí neurológicas psiquiátricas que pues obviamente son mapeos cerebrales algo que es un estudio para inducir el sueño hay otros para ver cómo cómo funciona el sistema central tomografías pruebas de ADN en este caso de la cadena de ADN con los genetistas o de genómica y que pues ellos son los que se van a dar cuenta de que si tienes por ahí alguna parte del gen basura del ADN basura que pues tenga estos genes y poder atacarlo para que sea una persona funcional así que bueno pues ahora sí ya son las 9 3 ya me aventé no sé a ver vamos a ver cuánto no me dice aquí pero ahora lo checamos no sé ya me aventé casi las 2 horas o las 2 horas más o menos pero bueno pues ya estamos llegando al final de este programita del día de hoy espero que para los que lo vayan a ver los que lo vieron pues les haya gustado la verdad es que este es un tema que también me pidieron porque como les digo hay muchas personas que dicen que no que no existen la ciencia no miente la ciencia no engaña obviamente para darse cuenta cuando una persona tiene algún problema genético también dentro de esos problemas ya lo había comentado en el programa pasado hay una prueba que se hace cuando pues hay gestación y el feto todavía está en el vientre de la madre que no es muy recomendable porque más del 90% o hasta el 99% de probabilidad es que ese bebé no llegue a término se contamine y haya un aborto como tal por introducir esa aguja dentro del líquido apneótico y pues obviamente del vientre de la madre para extraer esa prueba de sangre o las pruebas necesarias del feto para estudiar así que bueno pues resulta que este es el gen del guerrero el gen del asesino muchísimas gracias a todos ustedes por aquí me llegaron inbox vamos a ver es que también no sé por qué por qué me mandan inbox y no me comentan aquí bueno algunos me dicen que se sienten más cómodos pero a ver dice Jesús ok ok a ver les digo que ok les digo que ahora este me han solicitado mucho ok bueno pues también comentarles ya subí el video que hice de la exposición me costó más de día y medio poder editarlo armarlo ya está en el canal de youtube para que ustedes lo puedan ver dura más o menos como 44 minutos es la pequeña exposición de los tesoros de egipto ahí en el palacio de minería para quien lo quiera ver ya saben si quieren suscribirse o si pueden suscribir si me ayudan compartiendo se los agradecería mucho de verdad así que pues ahora sí ya estamos llegando a el final del programita de ahí quítase justicia per humanis por este día pues que ver más sigan todavía las medidas esto de la pandemia pues quién sabe cuándo se va a ir vacúnense alimentense bien hay que dormir las horas necesarias hay que salir a trabajar así que bueno pues ahora sí la misa de hoy ya terminó ahora sí como tal ya 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 terminado la misa de hoy ya me eché el sermón como los padrecitos así que pues muchísimas gracias a todos ustedes ya espero que pronto pueda haber obsequios para los fans de así que bueno pues muchísimas gracias en el video pues ya hay créditos a ciertas personitas como lo es Eduardo Arellanes o Lord Odelod también váyanse a su canal suscríbanse tiene híjole programas súper interesantes que es Retrocultura y Lord Odelod tiene tienen vivos y tiene cápsulas en YouTube que la verdad es que valen mucho la pena vayan suscríbanse también síganlo a Eduardo Arellanes o Odelod y uno de sus canales de YouTube es Retrocultura o ah no es cierto sí Retrocultura no Retrocultura o cultura Retrocultura no es Cultura Retro perdón mejor les digo bien aquí tengo es que me confundo pero a ver ahorita les voy a decir váyanse a su canal van a ver muchos sí sí en Retrocultura a ver aquí está Retrocultura vayan y suscríbanse al canal de Eduardo Arellanes o Lord Odelod también está su canal de Lord Odelod como tal y les va a gustar la verdad es que hace cápsulas de los 80 de música series videojuegos películas además la verdad es que está impresionante su programa a mí me gusta mucho yo yo lo sigo y más les puedo decir pues muchísimas gracias a todos ya saben siempre mis mejores deseos yo aquí tratando pues de este ilustrarles los programas a veces yo sé que me debrayo mucho en hablar y hablar y hablar pero pues finalmente es algo que me gusta compartir con todos ustedes muchísimas gracias espero también ya subir pronto otra capsulita que tengo por ahí pendiente la verdad es que he tardado una edición yo estoy aprendiendo soy abogada yo estoy aprendiendo esto la verdad es que les puedo decir que Eduardo Arellanes me ha echado mucho la mano en sus clases en sus recomendaciones para el canal así que pues espero que esa capsulita que ya está ahí pues vayan a visiten se suscriban me sigan la vean y les guste ya más adelante les traeré otra capsulita tengo que ver que otra exposición hay por ahí algunos viajes por ahí próximamente espero ir a los jardines de México y hacerles por ahí un programita de los jardines de México darles recomendaciones ya saben que siempre siempre es lo que lo que hago y vamos a seguir todavía yo creo que unos dos programitas más con las de Cisno Cereales y vamos a irle cambiando de programas a lo mejor vamos a regresar a los jurídicos vamos a tocar otros temas así que pues muchísimas gracias a todos ustedes ah por cierto si alguien quiere abrir su OnlyFans sensualizarse conectarse otra vez con su sensualidad y erotismo pues váyanse a la página de Malika Queen y pues ella está dando sus cursos sus talleres de los cuales yo ya fui partícipe de uno ahorita se va a abrir creo que el siguiente fin de semana una masterclass con ella sobre cómo manejar las OnlyFans para las que quieren tener OnlyFans o chicos que quieran tener OnlyFans también pueden hacerlo pueden suscribirse váyanse directamente a Malika Queen busquenla en Facebook en Instagram como Malika Queen ahí les va a salir ella es la esposa del vampiro de la cripta vampírica y pues ella va a dar este curso el siguiente domingo para los que quieran y las que quieran asistir pues obviamente tiene un costo tienen que verlo directamente con ella creo que son 250 pesitos la masterclass que va a haber para que pues se toquen estos temas de cuáles son las mejores plataformas para tener OnlyFans que tengan candados de seguridad y que pues obviamente estén conscientes pues de lo que es tener un OnlyFans así que bueno pues muchísimas gracias a los que andaban por ahí y a los que se vayan a conectar después ya saben que yo siempre les doy lo mejor larga vida y prosperidad para todos ustedes ya saben que esto es al curso del género humano por amor a la humanidad por un universo sin fronteras para que conozcan más temas de todo esto comprendan un poquito más de todo de todos estos temas y puedan pues tener un criterio mayor yo no estoy tan versada en todos los temas yo soy abogada yo los voy investigando no sé todo porque pues no son verdades completamente o verdades absolutas todos podemos construir verdades pero pues trato de investigar todo esto lo investigo esto no no me lo saco de la manga si lo tengo que leer mucho tengo que investigar mucho por ahí me decía mi mi mamá yo no sé cómo cómo le haces y mi papá también me dice bueno será porque ahorita no tienes hijos pues no tienes alguien que te esté exigiendo que ya le des de cenar o etc pero yo creo que mientras no no haya eso yo voy a seguirle llevando estos programitas ya ando viendo este un programa pero yo creo que ese sería en sabadito domingo con carlos maltés porque obviamente él tiene otras actividades pues yo también tengo otras actividades andamos checando eso hacer un en vivo con carlos maltés ya para las siguientes pero ya ahora sí tener el micrófono para el celular para que se escuche mejor el audio cuando hago estas capsulitas para todos ustedes así que pues vayan visiten mi canal muchísimas gracias y por favor ya no me ya no me anden reportando mis videos porque me los banea facebook y ustedes no sé por qué o quién por qué me los reportan no sean así para todos hay sol para todos nos amanece y hay sol para todos no sean así de verdad entonces pues muchísimas gracias y me voy a despedir con un poquito de esta canción ya saben que no puedo ponerla tan alto porque si no aquí papá facebook pues también se pone celoso andusia impulso biomecánico todos tenemos un impulso biomecánico en nuestro cerebro algunos más funcionales que otros trátense no solamente vayan a terapia o psicólogo vayan háganse sus chequeos médicos vacúnense y vean que enfermedades tenemos por ahí para pues no andárselas heredando a las futuras generaciones así que pues hermano para los darks aunque ya no soy tan dark pero soy dark esta cancioncita es uno de esos clásicos en el dada en el luta en lo que antes era el grotesco hace muchos años hay de eso ya hace muchos años ya estoy amada son unos dos meses y días de cumplir 38 años así que ya soy una chavo roca así que pues muchísimas gracias a todos ustedes nos vemos la próxima bye